Buenos días, hoy presentamos dos temas y después abrimos a preguntas. El primero viene Marat, secretario de Trabajo y Previsión Social. Él nos va a hablar de dos temas, uno, Jóvenes Construyendo el Futuro, que vamos a mantener este programa de bienestar y va a presentar hasta dónde vamos y generar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y el otro es lo que planteamos, que es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo, que es la seguridad social para los trabajadores y trabajadoras repartidores. Entonces, Marat y después el detector de mentiras. Vamos a presentarlo antes de las preguntas. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar en esta Mañanera del Pueblo para, justamente atendiendo las instrucciones de la presidenta, presentar lo relativo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con lo cual les pediría, por favor, que nos ayuden con la primera diapositiva. Quiero decir al respecto de este programa, que como saben, es un programa del bienestar del gobierno de México, enfocado a atender a hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, a través de la capacitación en el trabajo en diversas unidades económicas, como son talleres, negocios, empresas, tiendas, entre otros. Las y los jóvenes aprenden mientras en esta capacitación de 12 meses reciben un salario, además un salario mínimo de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Y este apoyo económico es justamente muy importante, porque además ha ido incrementando con el tiempo, a la par de lo que se ha ido incrementando también el salario mínimo. Y se suma a este apoyo el que se le da de la incorporación al Seguro Médico del IMSS para que los jóvenes a lo largo de esta capacitación, a lo largo de este año puedan tener no solamente este derecho a la ocupación y al aprendizaje dentro de las unidades económicas, sino también a un seguro médico. Desde el año 2019, desde el inicio de su implementación, han participado dos millones 973 mil 461 jóvenes representando una inversión en la juventud sin precedentes en la historia de nuestro país, de más de 135 mil millones de pesos en seis años, lo que contrasta de manera radical con los menos de siete mil millones de pesos que se destinaron en los gobiernos neoliberales en cerca de 30 años que implementaron políticas de juventud, es decir, 135 mil en los gobiernos de la transformación a siete mil que se hicieron durante 30 años de gobiernos neoliberales, pues es evidentemente un brinco importantísimo en la inversión de la juventud. Es importante aquí resaltar que este programa se aplica a nivel nacional, pero dándole preferencia y de atención a las y los jóvenes que habitan los municipios y colonias con mayor pobreza y con mayor incidencia delictiva, siendo una herramienta fundamental de atención a las causas para complementar con ello la estrategia de pacificación del país. Asimismo, se destaca que siete de cada diez jóvenes que formaron parte del programa se encuentran ocupados posterior a su participación en él, ya sea con un empleo, con alguna ocupación productiva o también en el estudio. Y de igual manera es relevante señalar que 60 por ciento de las beneficiarias son mujeres. Con la siguiente, por favor. Como la presidenta también lo ha informado, Jóvenes Construyendo el Futuro se mantendrá como un programa para el Bienestar del Gobierno de México, que además de ser materia de una de las reformas constitucionales en curso de revisión para establecerlo como un derecho a la juventud mexicana en el artículo 123 constitucional, pues también, como ya se ha mencionado, se va a hacer la incorporación de los nuevos jóvenes para el próximo año, haciendo una apertura esto en el mes de diciembre y comenzar así la incorporación para el año 2025, que se tiene estimada de 500 mil nuevos beneficiarios, nuevas beneficiarias. Esto va a representar en el año 2025 una inversión de 25 mil millones de pesos en este programa, con lo cual además lo vamos a complementar con una importante estrategia territorial para que podamos con ello llegar directamente a las comunidades donde los jóvenes así más lo requieren. Esto en cuanto al programa es cuanto, presidenta. Y si ahora nos lo permiten, pasaríamos a también abordar el tema relativo a la reforma a la Ley Federal de Trabajo sobre el trabajo en plataformas digitales. Esto, como saben, es un compromiso establecido por la presidenta de México para la atención de esta población y decirles en ese sentido que para dimensionar el impacto de la iniciativa de reforma, tenemos que mencionar que según datos del Servicio de Administración Tributaria, cerca de 658 mil personas están empleadas a través de las plataformas digitales. De este universo, aproximadamente 272 mil personas trabajadoras, es decir, el 41 por ciento de ellas, logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, lo que permite tener una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única a través de este tipo de trabajos. Siguiente, por favor. En ese sentido, quiero comentar que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se comenzó un diálogo con las principales empresas, también con organizaciones de trabajadores, de las trabajadoras, con la finalidad de avanzar con una propuesta que permitiera justamente el reconocimiento de ellas y de ellos. Se han realizado cerca de 30 reuniones con los distintos representantes, donde también han participado otras instancias del gobierno de México. Quiero destacar aquí, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, evidentemente por ser la institución que da justamente estos servicios de cobertura de seguridad social y por supuesto también del Infonavit. Siguiente, por favor. Y comentarles que la regulación del trabajo en plataformas se encuentra lleno de retos y de oportunidades, donde encontramos justamente las siguientes. Por una parte, el modelo de negocios es un modelo donde, como conocen ustedes, se ofrece a choferes y repartidores la flexibilidad de horarios. Y por la otra, también decir que este modelo permite ser una fuente de ingreso para miles de familias en todo el territorio nacional. Durante la pandemia, incluso ustedes recordarán, fueron estos trabajadores de plataformas digitales quienes tuvieron un auge, evidentemente, llevando incluso también servicios y también comida a domicilio. Uno de los sectores, uno de los desafíos de este sector es el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras, pues es muy limitado lo que precariza su empleo. Es además inexistente el acceso a la seguridad social para las y los trabajadores y sus familiares. Y además se generan desconexiones para las y los trabajadores de las aplicaciones digitales sin explicaciones previas ni tampoco avisos. Esto evidentemente nos obliga ya también después de este diagnóstico a identificar una serie de mejoras que se tienen que hacer en términos legislativos para que podamos avanzar con la cobertura de este sector poblacional. Y es por ello que estamos proponiendo una reforma a la Ley Federal de Trabajo, porque tenemos la necesidad de formalizar y de dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad, la autonomía, que son características propias de este modelo de negocios. A continuación, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que justamente presentaré algunos de los puntos más importantes relativos a esta iniciativa. Por una parte, se añade un capítulo a la Ley Federal de Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales para choferes y para repartidores. Se establece la creación de un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de carácter obligatorio para las empresas. Por otra parte, las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante, porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas. También se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajado, es decir, se reconoce la subordinación discontinua, que es uno de los puntos que además se preguntaba al respecto de esto. Y mencionar que además no se tiene afectación en el fondo ni tampoco ningún cambio en el modelo de negocio. ¿Qué es lo que estamos buscando con ello? Pues que haya claridad en las reglas de trabajo, que exista un registro de contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además la política de gestión algorítmica del trabajo que está detrás, digamos, o lo que administra en general el trabajo dentro de la plataforma, explique de manera muy clara las reglas del algoritmo y este documento formará parte ahora también del contrato de trabajo. Con ello habrá muchísima más claridad para las y los trabajadores de los mecanismos de asignación de los servicios. Y uno de los puntos muy importantes es justamente el otorgamiento de la protección social, que es justamente que las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS, riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidad, maternidad, pensiones y guarderías quedarán así cubiertas. También tendrán derecho a créditos del Infonavit, como cualquier otro trabajador formalmente registrado, y tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas trabajadoras, independientemente de su monto de ingreso durante el tiempo efectivamente trabajado. Se establecen reglas para la desconexión con y sin responsabilidad para las plataformas. Para los casos graves podrá ser inmediata por incumplimiento de pedidos o en general decirles las reglas con las cuales se dará que en al menos tres días de anticipación previos a la desconexión puedan tener conocimiento de ello. En todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras. Además que estamos incluyendo otras disposiciones, esto por ejemplo con perspectiva de género, incluyendo mecanismos especializados para la atención en casos de acoso, hostigamiento o similares. Y por supuesto también respetando y cubriendo el pago correspondiente de utilidades para las y los trabajadores que participan en estas plataformas. Siguiente, por favor. Respecto a las facilidades e innovaciones en el aseguramiento en el IMSS, informo lo siguiente. Se crean reglas específicas para el trabajo en plataformas digitales, incluyendo un programa piloto, como ya mencioné, para las plataformas, esto de 180 días. Va a haber un alta en el IMSS a inicio de mes sin pago, con un ajuste retroactivo y pago a final de mes. Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales. En caso de que ocurrieran accidentes en el trabajo, la plataforma con la que se esté prestando el servicio el trabajador será justamente la que dará el aseguramiento y la cobertura. En caso de no alcanzar un salario mínimo, trabajadoras y trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras independientes. Siguiente, por favor. Y en suma, para finalizar esta exposición, quisiera clarificar cuál es el sentido de esta reforma. Por una parte, las personas trabajadoras de plataformas digitales durante el tiempo efectivamente trabajado tendrán protección contra accidentes de trabajo, esto en el Instituto Mexicano de Seguro Social, durante cada viaje o servicio o tarea prestado, beneficiando a 658 mil personas trabajadoras. Por otra parte, las personas trabajadoras con al menos un salario mínimo de ingreso generado en la plataforma tendrán todos los derechos establecidos por la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, beneficiando a más de 272 mil personas y sus familias. Con esta reforma, presidenta, estamos atendiendo el compromiso establecido por usted frente al pueblo de México, dando un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas que trabajan en plataformas digitales. Y ahora, si me permiten, justamente para poder formalizar este compromiso, la presidenta nos va a apoyar con la firma de la iniciativa del proyecto de decreto a la Ley Federal de Trabajo en materia de trabajo de plataformas digitales, con lo cual en los próximos días se estará haciendo la entrega correspondiente a las cámaras para que hagan su discusión, evaluación y eventualmente aprobación. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, justamente se va a hacer todos los procesos para que en estos días siguientes pueda ya ser presentada formalmente en la Cámara. Bueno, eso ya corresponderá eventualmente en diputados, va a ser Cámara de Diputados. Bien, pues muchísimas gracias. Permiso. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Comienzo la sección agradeciendo a las y los ciudadanos que enviaron al correo electrónico detector de mentiras arroba infodemia.mx sus consultas sobre diversas noticias falsas que circularon en medios de comunicación, redes sociales y plataformas de mensajería. Incluso, y esto hay que destacarlo, hubo quienes enviaron el material para elaborar el desmentido, lo que significa que las y los ciudadanos identifican las mentiras y cotejan la información con fuentes confiables. Juntos luchamos contra la infodemia. Durante estos últimos días hubo una avalancha de mentiras y tergiversaciones para desacreditar el método de insaculación que utilizó el Senado de la República para seleccionar los cargos que se elegirán en la elección extraordinaria del Poder Judicial en 2025, como si este método fuera un mecanismo antidemocrático, desorganizado e improvisado. Olvidando que la insaculación es un método usado para eliminar la discrecionalidad y opacidad. Por ejemplo, en marzo de 2023, en la última designación de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados recurrió a este mecanismo como lo estipula el artículo 41 de la Constitución. Además, el propio INE utiliza la insaculación como un procedimiento aleatorio e imparcial de selección de los ciudadanos que desempeñarán los cargos de funcionarios de casilla. Esta semana también circularon en redes sociales videos creados o alterados con inteligencia artificial. Como cualquier tecnología, esta no es buena ni mala por sí misma, sino hay quienes la utilizan para generar mentiras y desinformar a la sociedad, como hay quienes utilizan a los medios de comunicación y a las redes sociales para diseminar mentiras y discursos de odio. Vamos a ver el video del detector de mentiras de esta semana. En la semana del 10 al 15 de octubre, en redes sociales y medios de información circularon mentiras sobre diversos temas que el detector de mentiras rastreó con el apoyo de la ciudadanía. 1. El Senado seleccionó por tómbola a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. ¡Mentira! A través del proceso de insaculación realizado en el Senado el 12 de octubre, se seleccionó a la mitad de las magistraturas de circuito y juzgados de distrito a elegirse el 1 de junio de 2025. Es decir, solo se seleccionó a los puestos que se elegirán y no a las personas. Esta línea desinformativa también apareció en las columnas de periódicos de circulación nacional, pues de las 43 columnas publicadas el lunes 14 de octubre en los diarios Reforma, El Universal, Milenio, Excelsior y El Financiero, 21 de ellas, es decir, el 48.83%, incurrieron en información imprecisa o falsa sobre el proceso de selección de las judicaturas y magistraturas y de la reforma al Poder Judicial. 2. Las reformas de la Cuarta Transformación van en camino contrario a lo señalado en el libro ¿Por qué fracasan los países? de los ganadores del Premio Nobel de Economía. ¡Mentira! El libro ¿Por qué fracasan los países? fue publicado en 2012 y en él los autores señalan que en las décadas previas a su publicación, México ha continuado enfrentando problemas relacionados con la concentración del poder económico en manos de unos pocos, es decir, cuestiona al modelo neoliberal y no a las políticas económicas actuales. 3. En redes sociales se reactivó un video en el que supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum llama a invertir en una plataforma financiera. ¡Mentira! El video está manipulado con inteligencia artificial. El original corresponde a mayo de 2024, cuando la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum desmintió que cerraría las iglesias en México si ganaba la presidencia. 4. Falso video del Palacio Real de Madrid con una manta con la leyenda Nada por lo que pedir perdón. El video que circula en redes sociales fue creado con inteligencia artificial y compartido por Juan Flüger, responsable nacional de prensa del partido español Vox. 5. Es falso que las Fuerzas Armadas hubieran dado un mensaje de rendición en Culiacán, Sinaloa. El motivo del sobrevuelo de la aeronave militar en la ciudad de Culiacán fue por los ensayos que realizaron las Fuerzas Armadas para la inauguración de la Liga Arco del Pacífico en las instalaciones del Estadio de los Tomateros de Culiacán. 6. Circula un mensaje falso que asegura que el Senado de la República discute una ley que pretende encarcelar a religiosos por predicar a horas impropias. ¡Mentira! En la Gaceta Oficial del Senado Mexicano no existe ninguna iniciativa similar o de este tipo. Esta mentira circula en mensajes desde 2016 y ha sido desmentida en varios países como República Dominicana, Bolivia y Colombia. 7. El Tren Maya sigue siendo objeto de las noticias falsas. En redes sociales se afirma que el recorrido del tren de Campeche a Mérida tarda más de 8 horas, mientras que un autobús realiza el mismo recorrido en 2 horas. ¡Mentira! El recorrido del tren de San Francisco de Campeche a la estación Tella Mérida se realiza aproximadamente en 1 hora con 56 minutos y 2 horas 26 minutos, dependiendo el horario seleccionado, mientras que el autobús completa el recorrido de Campeche a Mérida en 2 horas con 35 minutos en promedio. Antes de despedirme, reiterar que en Infodemia recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras.infodemia.mx. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, presidenta. Gracias, señora presidenta. Uno a través de una plataforma digital en el teléfono solicita un servicio, sea alimentación o que llevan productos de alguna tienda. Este trabajo, como todos sabemos, aumentó mucho en la pandemia. O sea, estamos hablando de 658 mil trabajadores y trabajadoras en el país. Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son empresas transnacionales, la mayoría, aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tienen nada que ver con la Ley Federal del Trabajo. En una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces, se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener. Si fueran socios, deberían de tener también reparto de utilidades. Entonces, el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán ocho horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Esto no se hizo aislado. Se trabajó por la Secretaría del Trabajo durante varios meses con las plataformas y con las y los trabajadores y también con el IMSS, Infonavit. Entonces, el objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan derecho al reparto de utilidades, que tengan derecho a ser atendidos en el Seguro Social si tienen un accidente, que tengan derecho a seguridad social si trabajan tiempo completo. Entonces, estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México. Entonces, es algo muy importante. Casi en ningún país existe esto, pero es algo obligatorio y es parte de lo que nosotros concebimos en la Cuarta Transformación. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley. Tienen que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto es y es muy bueno. Al mismo tiempo, Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir, incluso va a pasar a la Constitución, ya va avanzado en el Congreso y tiene el objetivo de seguir atendiendo a las y a los jóvenes. Durante todo el periodo neoliberal se hablaba de la palabra oportunidad, que el joven tenga oportunidad o la joven de tener acceso a la escuela. Lo que nosotros concebimos es que son derechos a los que debe tener acceso una o un joven, que quede atrás el nini, que quede atrás la palabra rechazado, como parte del pasado, que no queremos que vuelva, y que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho al trabajo. Y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir. Entonces, son dos temas muy importantes. Y ahora sí pasamos a las preguntas. Bueno, primera fila creo. A ver acá. Buenos días, presidenta. Alejandra Tornés para Somos Más Tabasco. Tengo tres preguntas. Presidenta, uno de los temas que preocupa mucho y tiene que ver con la atención a las causas de inseguridad es el acceso a programas de prevención y tratamiento de adicciones. En este sentido, presidenta, preguntarle. ¿Cuál considera que serán los principales retos en su administración en materia de atención a los jóvenes y en la lucha contra las adicciones? Es la primera. La segunda, sobre el decreto que existe de la eliminación gradual del uso de glisofato en México. Preguntarle. ¿Sigue vigente? ¿Cuál sería la ruta en su administración sobre este tema? Y por último, presidenta, si pudiera informar, se dio a conocer que estará en Tabasco el viernes. Así es. Y si nos pudiera adelantar algo sobre ello. Sí. Además de Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos, como me comprometí y ya lo vamos a informar, ampliar el número de preparatorias en sus diferentes formatos, presencial, semipresencial, a distancia, y de universidades. En el caso de la educación media superior, preparatorias, con ALEV, bachilleres, todos los sistemas, son 32 sistemas en el país, federales y estatales. Los trabajadores, las trabajadoras de la educación, que trabajan en la educación media superior, primero tienen diferentes formas de contratación, diferentes salarios, y queremos mejorar las condiciones salariales y de contratación de las y los trabajadores de la educación. Pero además queremos reducir el número de opciones. Se avanzó mucho con el presidente López Obrador, con la nueva escuela mexicana, también en educación media superior, para que hubiera un solo programa de estudios, tanto la técnica como el bachillerato general, y nosotros queremos seguir avanzando en ello. En dos sentidos, uno, que las y los jóvenes que vienen de secundaria no digan la educación pública de bachillerato qué mal vienen preparados los jóvenes de secundaria, porque finalmente es la educación que imparte el Estado. Entonces, que haya un vínculo entre la secundaria y la preparatoria. Dos, que además de la beca, no dejen los jóvenes la preparatoria por otras razones. A veces es porque el programa de estudios no corresponde a lo que ellos están viviendo, a lo que necesitan y a estar en la escuela con gusto. Entonces, es un programa muy ambicioso que lo estamos desarrollando. La subsecretaria de Educación Media Superior es quien fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Tania Rodríguez es, que es de primerísima, con Mario Delgado. Y ya lo vamos a presentar pronto aquí. Y después las universidades, vamos a ser más universidades, Universidades del Bienestar Benito Juárez y vamos a ser nacional la Universidad Rosario Castellanos y a ser nacional la Universidad de la Salud. Cuando fui jefa de gobierno creamos estas universidades, hoy tienen 50 mil jóvenes estudiando. Lo que queremos es que con estos sistemas podamos ampliar al menos a 300 mil espacios más y además lo que den la colaboración que tengamos de las universidades autónomas como educación gratuita. En la medida en que las y los jóvenes tengan acceso a la educación todavía en una mejor condición, acceso al empleo y a otros derechos que tienen para desarrollarse, en esa medida van a estar menos vinculados con la delincuencia o con adicciones. Y además el programa de difusión, comunicación, formación, capacitación contra las drogas, particularmente las drogas químicas, va a continuar, lo vamos a seguir fortaleciendo. Entonces, todo ello es un programa dirigido a las y a los jóvenes. Presentamos hace dos días el programa de vivienda, que tiene un componente también para las y los jóvenes. Entonces, las y los jóvenes no son el futuro de México, son el presente y tienen que tener acceso a todos los derechos. Esa es una de las esencias de la Cuarta Transformación. Me confundí ayer, este fin de semana vamos a Tabasco, a Campeche y a Yucatán. El próximo fin de semana vamos a Baja Sur, a Baja California y a Guerrero. Entonces, sí, este viernes vamos a estar en Tabasco, ya les vamos a dar a conocer los detalles. Y la otra era… Ah, sobre los pesticidas, este agroquímicos. Vamos a invitar al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para que… No sé si es este lunes o el próximo que viene. El lunes viene. Ahí van a platicar, vamos a platicar del programa de SADER, tiene que ver también con todo ello, el programa de cómo vamos a transformarse Galmex en las tiendas de bienestar, vinculado con precios de garantía, con venta de productos directo del productor a las tiendas del bienestar. Entonces, todo ello lo vamos a platicar el lunes. A ver, por acá, acá. Ahorita, ahora vamos para allá. Buenos días, presidenta, muchas gracias. En primer lugar, si nos pudiera compartir cuál será la estructura operativa del Consejo de Desarrollo Regional que había anunciado el primero de octubre. Sí. ¿De empresarios? Sí. Ustedes conocen a una empresaria joven que nos ayudó en la campaña, ella es Altagracia Gómez. Ella ha venido trabajando con nosotros de manera honorífica y con mucho entusiasmo y ella va a coordinar este consejo. Vamos a incorporar a cámaras y empresarios de manera individual o empresarias. Y el objetivo es justamente este programa que se presentó ayer, que he venido presentando o que presenté durante toda la campaña. Nosotros sí queremos inversión extranjera directa, por supuesto, queremos inversión privada, pero no queremos solamente inversión por la inversión. El asunto es para qué queremos inversión. Pues es para generar buenos empleos. Y lo que queremos es el bienestar de las y los mexicanos. Entonces, ¿cómo ordenamos esa inversión a partir de incentivos y de un programa nacional que tenga que ver con el programa nacional de energía, con el programa nacional hídrico o con el plan nacional, con todos los planes nacionales que, de acuerdo a la ley de planeación, tiene que desarrollar el gobierno? Entonces, el objetivo es decir, ¿en dónde es mejor que invierta una empresa que utiliza mucha agua? Pues no en los lugares donde no hay agua, sino en los lugares donde hay acceso al agua. Como fue el caso de Constellation Brands con el presidente López Obrador, que se iba a poner en Mexicali, cuando Mexicali es una de las zonas del país con mayor estrés hídrico o menos posibilidad de tener agua, y se movió de ahí, se puso en Veracruz, donde hay agua, y está a un año de inaugurarse. Ese es el objetivo, que la relocalización de las empresas que viene por el tratado, que se está dando por el tratado, tenga una orientación de desarrollo regional, que las viviendas que vamos a construir estén vinculadas a los centros de trabajo. Entonces, todo ello, la idea es hacer un consejo con empresarios nacionales, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que estuvo ayer en la reunión, y que se haga este programa que llamamos de Polos de Bienestar. El presidente creó 12 polos de bienestar en el sur sureste que van desarrollándose y que le vamos a dar seguimiento. Y nosotros estamos con un modelo similar, en donde queremos que se creen 100 parques industriales en el país para los próximos seis años, en dónde, dónde van a tener la energía, dónde van a tener el agua, cómo las y los trabajadores que trabajen ahí van a tener acceso a la vivienda. Todo ello es parte de esta estrategia, más que plan, estrategia de desarrollo regional, y va a coordinar Altagracia Gómez. Muchas gracias, presidenta. Como segundo tema, en Revista Fortuna publicamos que en algunas dependencias como la Secretaría de Hacienda se presentó un fenómeno de puertas giratorias, es decir, que funcionarios de esta dependencia se fueron a trabajar a una empresa proveedora de servicios de asesoría financiera, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una de las disposiciones de la Ley de Austeridad Republicana que prohibía a funcionarios públicos ir a trabajar a empresas privadas, porque esto representa un conflicto de interés, al menos durante diez años. ¿No se debería insistir desde el Congreso en dejar claro que por el bien del pueblo las puertas giratorias están prohibidas, presidenta? Sí, y ahora viene, no se olviden, porque ahora viene más completo el que nadie pueda ganar más que la presidenta. Entonces, la reforma está en la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse y tiene que estar en la Constitución. Lo envió en su momento el presidente López Obrador, pero encontraron distintas vías y distintas formas de ampararse frente a ello. Entonces, la austeridad republicana es para todos y para todas. ¿Qué quiere decir la austeridad republicana? Que no puede ser que el servidor público… Servidor público quiere decir que estamos al servicio del pueblo. A mí no me gusta llamarle funcionario público, sino servidor público, servidora pública, porque es muy claro que nuestra tarea es estar al servicio del pueblo de México. ¿De dónde viene el salario de todos los servidores y servidoras públicas? De los impuestos del pueblo de México, de los impuestos de las y los mexicanos. Desde empresarios hasta el impuesto que se paga con el IVA al comprar un producto. Pues no puede ser que las y los servidores públicos tengamos salarios que excedan el salario de la presidenta, que se redujo a la mitad desde el periodo del presidente López Obrador. Entonces, ese es el principio juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y al mismo tiempo vamos a revisar nuevamente para que no haya otros casos como el de Cedillo, que privatizó los ferrocarriles. Hubo empresas que se vieron beneficiadas de esa privatización, sale del gobierno y se va a trabajar a la empresa que se vio beneficiada con la privatización. O Iberdrola, que no sabemos cuál es la relación de Calderón con Iberdrola en su momento. Entonces, eso no puede ser, es conflicto de interés. Tú no puedes beneficiar a una empresa siendo servidor público para que después te contrate con sueldos millonarios. Entonces, esos conflictos de interés quedaron en el pasado, eso es lo que llamamos la separación del poder político del poder económico. Entonces, sí lo vamos a revisar. Muchas gracias, presidenta. Almita, a ver, vamos con las mujeres primero. Presidenta, hoy se va a discutir en el Senado la reforma energética, sin embargo, llama mucho la atención que, no sé, se quitó el párrafo hoy en la Cámara de Diputados sobre la transición energética. ¿Hará un llamado a los senadores para que se corrija? O, como dicen especialistas, será en leyes secundarias, por favor. Sí, el presidente López Obrador envió una iniciativa para cambiar empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado. Uno. Dos. Para que en el caso del Internet tenga posibilidad el Estado de proveerlo, sin necesidad de que sea a través de una empresa. Es decir, puede proveerlo directamente CFE. Y la tercera, que hubiera la posibilidad de que CFE, por ser empresa pública, sea la que pueda entrar al despacho de generación eléctrica con preponderancia. que se agregó adicionalmente que las empresas públicas de energía del Estado no sean consideradas monopolios. Eso es lo que se aprobó. Eso que hace fortalecer a las empresas públicas. Y como expliqué ayer en la reunión con los empresarios, el objetivo es que CFE tenga 54 por ciento al menos de la generación. Y el resto lo pueda proveer la empresa privada con reglas muy claras. Entonces, recupera lo público las empresas del Estado. Además, la Comisión de la Cámara de Diputados agregó un párrafo en la anterior legislatura. En ese párrafo no quedaba claro exactamente a qué se referían. Formalmente era para la transición energética, pero había en el párrafo no quedaba claro si era solamente obligación del Estado la planeación de la transición o también la producción de todas las fuentes renovables de energía. Si hubiera quedado como tal el párrafo no hubiera sido consistente con lo otro que estamos planteando. Es decir, si hubiera quedado así podría ser que si uno pone un panel fotovoltaico en su casa estuviera prohibido. Entonces, lo que decidimos es que esa parte quede en la ley secundaria. Queremos la transición energética, queremos más fuentes renovables de energía, pero no necesariamente tiene que quedar establecido en la Constitución, particularmente en esos dos artículos donde de lo que se habla principalmente es de las características de las empresas públicas. Entonces, esa es la razón por la cual se quitó ese párrafo de la transición y va a quedar en las leyes secundarias. Y qué bueno que ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó, entiendo, en el Senado. Faltan los estados, pero es algo muy importante. Y hablando de legisladores, quisiera preguntarle, la semana pasada hubo un reparto de comisiones, estuvo muy cuestionado por cómo se dio, que inclusive hubo acusaciones de amenazas, etcétera. ¿Qué llamado le haría a los legisladores? Sobre todo porque hay códigos en el caso de Morena y pareciera como que no se hubieran respetado. Yo no me voy a meter al funcionamiento interno del Congreso. Es una responsabilidad de las y los legisladores. Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares. Entonces, si están en una comisión o no, pues es asunto de ellos en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles. Bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para ir a hablar con la ciudadanía, a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas, del Estado en materia energética. Esa es una tarea fundamental, a territorio, a territorio. Así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, las y los legisladores a territorio. Hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio. Gracias. Y ya nada más la última pregunta es, ayer Rosario Piedra dice que sí quiere ir por la… mantenerse como presidenta de la CNDH. Usted, ¿cómo la ve? En el gobierno pasado, pues sí se le impulsó para el cargo, se le defendió en el cargo, de hecho. Bueno, depende también del Senado. Quien decida el Senado es una atribución de ellos y quién ellos vayan a decidir. Creo que están por abrir la convocatoria y pues ellos tendrán que decidir. Rosario, pues es de alguna manera un símbolo por ser hija de doña Rosario y Barra de Piedra. Doña Rosario… alguna vez le platiqué que cuando estaba… yo estudié en el CCH Sur y cuando tenía 15 años, hace ya un buen rato, las madres de desaparecidos políticos durante un tiempo hacían una huelga de hambre en la catedral previo al informe presidencial como una presión de resistencia civil pacífica para que el entonces presidente, estoy hablando de la época de López Portillo, se manifestara en torno a los desaparecidos políticos. Que es muy claro que eran desaparecidos de, ahí sí, con toda la orden desde los más altos niveles del poder de desaparecer a quienes estaban en contra del régimen entonces. Y cuando estaba en el CCH, pues nos organizamos como estudiantes para venir a ver a las madres que estaban en huelga de hambre. Doña Rosario decía que… porque yo le conté que la primera vez que dormí fuera de mi casa por un asunto político, pues tenía que ver con que había estado aquí con ellas en la huelga de hambre. Después ellas fueron desalojadas porque venía el informe presidencial, pues era una época de un estado represor. Entonces, Rosario, hija de Doña Rosario Ibarra de Piedra, pues es en muchos sentidos un símbolo de la lucha de las madres de desaparecidos por razones políticas de aquella época. Entonces, pues tiene todo nuestro reconocimiento y respeto, pero ya la decisión de quién va a ser la presidenta o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues le corresponde al Senado de la República. Acá, mujeres dijimos primero y luego vamos. Gracias, presidenta. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle. Bueno, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Y bueno, él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También, incluso, bueno, en parte de esta carta que fueron cinco hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del poder judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores políticos. También, bueno, aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia, porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente, usted ahora como presidenta de México y como asesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra, sí de una reforma al poder judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos que en México este tipo de cuestiones, señalamientos, se conocían desde incluso 2012 y desde entonces tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el Cisen. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI, creo que era, ¿no?, de la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? ¿Qué autoridad tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Pues es como la verdad. No sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial. O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados porque ahora resulta que es una víctima el señor, por eso digo. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, que decida. Bien, gracias, presidenta. En otro tema, lo que tiene todo lo relacionado, lo que ha estado relacionado con el caso del gobernador Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. Si bien, bueno, pues ha dicho, ya lo había mencionado usted, que no se habían encontrado pruebas, bueno, pues la pregunta surge en torno a todo lo que se ha dado alrededor de estos señalamientos y de por qué el foco en el gobernador. También lo que tiene que ver, por ejemplo, desde la denuncia que hizo el propio Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado, lo sabemos, en el entorno de la detención o de la captura de Ismael Zambada, quien incluso lo había denunciado al exgobernador por cuestiones de negocios ilícitos mediante empresas favorecidas por el horario estatal. Pero también quedaron pendientes otras denuncias por enriquecimiento inexplicable, que no se concretó, bueno, pues iba en esa ruta, porque se dio justo en el momento en el que se da toda esta situación del asesinato que generó después y después violencia en el Estado. Pero también todo lo que ha pasado en torno a lo que sucedió con el vuelo, si se dio o no con esta salida del gobernador Rubén Rocha el día en que se detuvo al mayo y que se llevó a él y a uno de los hijos de Joaquín Guzmán a Estados Unidos, donde ahí continúan. Y también, bueno, porque lo que se ha mencionado es que no hubo tal salida del gobernador, que hubo la salida de un vuelo, pero en el que no iba, él mostró un documento de bitácora, sin embargo, se ha hablado de que podría ser no contundente, como si, por ejemplo, la muestra del pasaporte con el sello o alguna imagen donde pudiera corroborarse que en efecto fue él quien estuvo en Estados Unidos. De hecho, a partir de una investigación que se publicó, incluso un proceso, el propio gobernador ha acusado a periodistas como Luis Chaparro, incluso también a periodistas Azucena Oresti, de orquestar riesgos alrededor suyo. Una campaña y el propio reportero también ya ha denunciado amenazas a partir de este tipo de señalamientos públicos por parte del servidor público. Independientemente del informe que se espera por parte del gobierno de Estados Unidos en México, hay aparatos de inteligencia, no está el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Cuándo se va a presentar por parte del gobierno un informe en torno a lo que han recabado respecto de esta investigación y qué sucede con Estados Unidos? ¿Por qué han pasado tanto tiempo y no se ha dado este informe para tener mayor certeza y evitar que se diga o se niegue cierta información, sobre todo para dar certeza al pueblo de Sinaloa? Sobre el caso del gobernador, en todo caso es la Fiscalía General de la República que atrajo el caso del ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ellos están haciendo en todo caso la investigación, ellos son los que tendrían que informar. Y yo creo que no hay que especular, sino sencillamente si hay algo, que se diga si hay algo y si no, también que se deje de especular sobre esto. Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos, porque el tema es cómo es que se da esta detención. O sea, no olvidemos, Sinaloa no tenía homicidios. No estoy diciendo que no deba detenerse a los delincuentes, en eso todos estamos de acuerdo, que quien delinque debe de haber cero impunidad. Pero veamos qué pasa. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención, que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es ¿qué pasó? ¿Cómo se dio esta detención? ¿Por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México? Entonces, eso sigue, o sea, que se dé toda la información. ¿Quién está en esta investigación? Es la Fiscalía General de la República. Pero no hay que especular desde mi punto de vista, porque es acusar a alguien sin pruebas, pues no es bueno. Entonces, hay que hacer que actúen las instancias correspondientes. ¿En caso de que resulte responsable el gobernador que se proceda conforme a… Cualquiera, no hay impunidad. Hay cero impunidad. Pero tampoco es justo que se especule sobre un gobernador o gobernadora. Si hay pruebas, pues que se presente. Presidenta, si ya ha sido tema este asunto de que Estados Unidos no entrega la información y además a qué lo atribuye. A final de cuentas, como bien menciona, antes de la detención no se tenían estos niveles de violencia que en Sinaloa el expresidente hablaba de una corresponsabilidad de Estados Unidos por provocarle de alguna manera. ¿Usted considera lo mismo, pero sobre todo por qué o a qué atribuye que Estados Unidos y si se lo han pedido directamente en algunas de estas reuniones? Sí, en su momento lo hizo el presidente López Obrador por escrito y es el que haya cambiado la administración, el gobierno, no quiere decir que esa carta no deba ser respondida. Hay continuidad, entonces todavía es importante que se dé respuesta a ello. Gracias, presidenta. Y finalmente, nada más por no dejar pasar, mencionaba en un asunto también de… Y repito, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, la fiscalía está haciendo su trabajo y nos corresponde también disminuir los índices delictivos, pero hay que saber por qué, cuál… ¿Qué hubo detrás? ¿Qué hubo detrás, exactamente? Bueno, sería pertinente que en algún tiempo determinado la fiscalía ya nos dé un informe de los avances de su propia investigación aquí en México. Pues le corresponde a la fiscalía, nosotros lo que tenemos con ellos ahora pues es buscamos más coordinación para la actuación permanente, pero ellos tienen autonomía y definen si se informa o no. Le mencionaba… ¿Y cómo? Porque también hay líneas de investigación que tienen que ellos guardar para poder seguir desarrollando. Y bueno, le mencionaba finalmente el caso, por no dejarlo pasar, mencionaba usted un asunto de austeridad. El caso del diputado local en Coahuila, Antonio Flores, pues es un empresario también carbonífero con contratos de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues también legislador local, a quien bueno se le señalaba por estar viajando en un Lamborghini en calles de Musquis. Evidentemente, bueno, pues eso pudiera parecer apegado a lo que tiene derecho, al final de cuentas. Sin embargo, bueno, pues estaría un tanto en contra del asunto de la austeridad, pero sobre todo por ser una persona que además de ser un servidor, un legislador, pues tiene contratos de una empresa en una zona donde sabemos pues también hay condiciones precarias laborales en donde hay incluso que estas condiciones precarias han generado la muerte, por ejemplo, el caso de Mineros. Sabemos toda esta zona de Musquis, Sabinas, en donde se han dado accidentes, que por un lado tenemos la cara de las condiciones en las que trabajan estos mineros y por otro lado tenemos este tipo de exhibiciones de alguna manera y este tipo de lujos que tienen algunos servidores que además de tener un salario que viene del erario tienen contratos que también viene del erario. Podría haber a lo mejor una revisión para que no hubiera esta tal vez duplicidad y también pues qué opina en torno a que se den este tipo de cuestiones. Gracias, mi opinión es que un legislador no debe tener contratos con el gobierno. Esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello porque no se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios, empresarias y que tengan contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno. Incluso lo planteé para algunos casos de su momento de Morena que había empresarios que y yo dije bueno, a ver, se separan de su empresa para evitar cualquier conflicto de interés. Nuestro hay que predicar con el ejemplo siempre. y si hay algún conflicto de interés pues que se plantee. Si no está legislado pues hay que ver cómo se legisla porque no es correcto. Muchas gracias, presidenta. Julio Omar Gómez de Sin Puntos Ni Comas y la Agencia de Medios Digitales del Pacífico. Muy amable, aunque ya dijo que no estaría en Baja California Sur, pues quiero saber si en Baja California… Sí voy a estar, pero no este viernes sino al otro. Sí, exacto, exacto. particularmente pues el alcalde de Los Cabos Cristian Agúnez así como el gobernador Víctor Castro y dependencias federales han trabajado de manera enfáticamente en el tema de vivienda buscando los terrenos factibles para cumplir con este programa tan ambicioso de vivienda y podría así que si ya me dijo que es el próximo viernes precisar qué temas tratará, si será este de vivienda, si será sobre la desaladora de agua y también pues si habrá algún otro tema o en sí incluso a qué municipio visitará en el estado y hablando de este tema sobre la vivienda el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ayudó a los medios, a los periodistas independientes con el tema de seguridad social, con el tema del IMSS y nos adecuó ayudó a ingresar a los que nos teníamos este seguro. Podríamos tener nosotros acceso a la vivienda también. Es buena, es buena. Sí. Pues tienen Infonavit también. No, solamente es el seguro. Ah, pues lo vamos a ver. Ahí Paulina le encargo que nos ayude con Octavio para que puedan tener acceso al Infonavit. Excelente noticia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, pues ayer se comentó sobre las inversiones de las empresas estadounidenses en beneficio de la economía. Es tan buena noticia que quedó pendiente la otra pregunta. Vamos a ir a Los Cabos, a La Paz y a Mulejé probablemente. Perdón. Queremos ir a los tres municipios. Yo me comprometí a que el programa de vivienda lo íbamos a iniciar en Los Cabos. Si ustedes van a Los Cabos hay una realidad muy triste que el presidente López Obrador avanzó muchísimo en muchísimas cosas, pero es tal el rezago de todo el periodo neoliberal que hay muchos temas que todavía evidentemente faltan. Uno de ellos es una realidad muy lacerante en donde trabajadores y trabajadoras del turismo, de Los Cabos y de otros lugares, pero particularmente ahí, viven en condiciones muy, muy precarias. Entonces, tienes esta gran distancia entre un cuarto de hotel que se paga en dólares mil quinientos dólares promedio, mil quinientos dólares o más, porque hay hoteles en Los Cabos y cerca que son muchísimo más y del aeropuerto a la zona hotelera pues vas viendo una cantidad de viviendas muy, muy precarias y eso pues es injusto. Entonces, ya tiene meses y eso fue con la autorización del presidente López Obrador, ya como presidente electa, que desde ese dato se está haciendo un censo para todas esas viviendas, donde trabajan, desde cuándo viven ahí y la idea es poderle brindar una vivienda digna a todas esas trabajadoras y trabajadoras. Entonces, lo vamos a ir a anunciar allá a Los Cabos, están encontrando si hay terrenos federales o estatales y si no lo que significaría la adquisición de un predio para poder construir vivienda. Muchas gracias. a mí también se me pasó, disculpe. Bueno, en el siguiente tema, presidenta, exactamente como es muy buena noticia la de ayer, pues las empresas estadounidenses en beneficio a la economía y el bienestar de México en medio del desarrollo de este diálogo que se realizó, ¿qué comentario podría decirnos sobre la manifestación de los empleados del Poder Judicial que insisten y persisten en esta situación? Y con la visita del embajador y estos diálogos tan importantes que mejoran la economía del país, preguntarle si se despausó ya la relación con el embajador de Estados Unidos y si fuera de este acuerdo llegó a un acuerdo que no fuera económico hablando de otro tema el día de ayer. Sí, fue una muy buena reunión. Ayer les mencioné y además es la razón por la cual es la reforma al Poder Judicial. Se ha estado diciendo por muchos comentócratas y adversarios que el objetivo de la reforma al Poder Judicial es que la presidenta o que Morena tenga control sobre el Poder Judicial. Entonces, lo que les dije ayer es lo que he dicho en otras ocasiones. Si eso fuera cierto, pues era mucho más fácil hacer una reforma al Poder Judicial como la que hizo Cedillo en 1994. ¿Qué reforma fue esa? Había veintitantos magistrados, digo, ministras, ministros, se movieron a todos y entraron que son ahora once, ¿cómo se nombran? Por la mayoría calificada del Senado y si no hay mayoría calificada directamente por la presidenta o el presidente. Entonces, hubiéramos hecho una reforma igual, a ver, se van todos los ministros actuales y la presidenta va a nombrar los once nuevos porque tenemos mayoría calificada como movimiento político y si no, de todas maneras, pues la presidenta nombra. Entonces, ¿para qué hacer una votación popular de jueces, magistrados y ministros si el objetivo es que la presidenta tenga control sobre la Suprema Corte? Entonces, eso se los mencioné ayer, les dije no, el objetivo es que se acabe la corrupción en el Poder Judicial por ahí ayer lo comenté el informe de la ministra presidenta de su propuesta que presentó del nepotismo para quienes no se escuchan ¿qué es nepotismo? Que familiares directos trabajen en el Poder Judicial. Este es el informe de la ministra Piña que sacó antes de que entrábamos nosotros en septiembre creo. Treinta y siete punto cuatro por ciento de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales reconocido por ella. Entonces, defienden la carrera al… ¿qué? ¿cómo llaman? La carrera judicial o sea, explíquenme la carrera judicial cuando cerca de la mitad o poco menos de la mitad son familiares hijos, primos, hermanos, cuñados, sobrinos. Si a eso le agregamos todas las arbitrariedades que se han cometido en los pasados seis años que tienen que ver con liberaciones de delincuentes, que tienen que ver con no pago de impuestos, que tienen que ver con amparos que no corresponden con la justicia, si a eso le agregamos que el mexicano, mexicana de a pie le es muy difícil tener acceso a la justicia, pues, ¿qué queremos entre todas y todos los mexicanos? Un verdadero poder judicial que esté al servicio del pueblo y de la nación y de los intereses particulares, o no llamamos, de los derechos particulares que están en todo caso en conflicto. Entonces, ayer se los dije que queremos pues un sistema, un poder judicial que esté al servicio de la nación y también les dije toda mi vida luché por la democracia, no llegamos a la presidencia a ser autoritario, si nosotros creemos en la democracia, en las libertades, nosotros hemos sido los que luchamos por el México que se está construyendo. Entonces, todo eso abiertamente se les planteó y también dijimos queremos que continúe el tratado, queremos que se invierta en México, las inversiones en México van a estar seguras, va a haber certidumbre de todo tipo. Entonces, y también dije vamos a seguir dialogando siempre, si no estamos de acuerdo en algo pues también se vale, para eso es la democracia, pero seguir con este diálogo. Entonces, planteamos, por ejemplo, una mesa de trabajo sobre relocalización, una mesa de trabajo sobre inseguridad en carreteras, que es un tema que plantearon, una mesa de trabajo sobre cruces fronterizos, porque México ha avanzado mucho en los cruces fronterizos y del otro lado de la frontera se ha avanzado muy poco. Entonces, fue muy bueno porque es una relación honesta, franca y al mismo tiempo pues saben que nosotros lo que queremos es que siga habiendo inversiones en México y que las inversiones de los inversionistas extranjeros están protegidas en nuestro país. ¿Y sobre la despausada con el embajador? ¿O sigue pausada? No, se están reuniendo a través del Secretario de Relaciones Exteriores, que fue lo que planteamos, ya tuvieron una reunión, ya han tenido varias reuniones y la idea es que me decían que además es una norma establecida que la relación con cualquier país y en particular con Estados Unidos pues quien coordina esa relación es el Secretario de Relaciones Exteriores, entonces si se quiere hablar con el Secretario del Trabajo pues a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dice pues queremos hablar del trabajo sobre el tema del tratado y estos temas y pues con gusto se reúnen ambos países. Muy bien, gracias, presidenta. Bueno, el pasado viernes los paisanos migrantes se manifestaron afuera del edificio del Consulado General de Nueva York para exigir el relevo de Jorge Isla. A su vez lanzaron una convocatoria para recopilar firmas y liberar su destitución convocatoria que han recopilado pocos más de mil firmas pues que aseguran los paisanos que no hay méritos propios porque para que Jorge Isla reciba tal designación debido a que sus indiferencias con la comunidad de migrantes en Nueva York ha sido bastante fuerte y que esperan que se ha escuchado por usted o el canciller Juan Ramón de la Fuente de esa es una denuncia que nos llega de paisanos y migrantes. Sí, le encargué al canciller que lo revise. Vi estas denuncias, solicitudes y pues hay que revisarlo qué tanto es así, qué tanto no, pero que sepan nuestras paisanas y paisanos que lo que queremos es fortalecer los consulados para la atención, para su atención. Muchas gracias, presidente. Lo vamos a hacer. Gracias. Acá, Sonora otra vez. Sí, gracias, presidente. Ademian Duarte de Sonora Power. Bueno, primero felicitarla por el asunto este de las plataformas. Creo que es muy importante, refleja mucho la visión de lo que usted plantea de lo que es el humanismo mexicano, que es importantísimo. Lo mismo que el avance que se dio y ya la aprobación de esta regulación para que los salarios mínimos nunca vuelvan a estar por debajo de la inflación, que pues ya es una realidad. Miren, a mí me dio mucho gusto estar y participar ayer en el acto, el diálogo con los CEOs de México y Estados Unidos y sobre todo, usted debe saber, siempre la tierra llama, me dio mucho gusto, aunque no se dijo abiertamente ayer, el mayor proyecto de inversión que hay en este momento en México está en Sonora, este de México Pacific Limited. la señora Sara Berstow, la CEO de esta compañía, bueno, pues enfatizó mucho el compromiso que hay respecto al desarrollo incluso con las comunidades durante su mensaje. Es un gran proyecto de desarrollo de lo que es la industria de la energía, en este caso se trata de gas natural que se va a trasladar de Texas hasta Puerto Libertad y que consta de 15 mil millones de dólares, como estoy seguro que usted ya lo conoce. Mire, abordo este tema en específico porque creo que es interesante decirlo, a mi estado, a Sonora, parece que los astros se le están alineando más con usted. Mire, está el tema este de esta mega inversión que es la mayor que hay en este momento en desarrollo en México. Usted ayer dio a entender, aunque no lo afirmo, que el proyecto del auto eléctrico para todos los mexicanos o línea pues estaría pensándose en Sonora y es algo que es además natural porque allá tenemos los recursos naturales, es decir, el litio, el cobre, también tenemos la experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. Está For Motor Company con mucha experiencia, 40 años, contribuyó mucho Sonora en el desarrollo de un proyecto que se hace en Arizona de autoeléctrico que es Lucid Motors. Tenemos el personal, hay una cadena de valor muy importante relacionado a la industria automotriz. Y bueno, está el tren de pasajeros a Nogales que también es un gran asunto, está también el tema de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, la carretera. Entonces, evidentemente que Sonora y es lo que nosotros estábamos buscando y creo que lo estamos consiguiendo con usted, bueno, pues se está convirtiendo ahora sí en uno de los y los conductores, por no decir una de las locomotoras, válgame ahora que hablamos de trenes, del desarrollo nacional. Me gustaría, señora presidenta, si nos puede comentar un poco de la perspectiva que usted está encontrando ahora que, bueno, le pongo aquí sobre la mesa todos estos asuntos que se relacionan con mi estado para tratar nosotros de alinear qué es lo que nos depara el presente y el futuro al respecto del desarrollo. Bueno, Sonora tiene muchas virtudes para desarrollar el llamado Plan Sonora y por qué razón se hizo el Plan Sonora ahí. Sus recursos naturales, obviamente su pueblo, su gente y tiene la posibilidad de desarrollar esta cadena de producción desde los semiconductores hasta la producción de los vehículos eléctricos. Entonces, lo hemos hablado con el gobernador, se requieren una serie de incentivos que los estamos trabajando y al mismo tiempo la construcción del proyecto integral. Tiene litio, obviamente, tiene cobre y además está el puerto de Guaymas que ya inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su desarrollo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Además de seguir apoyando en este sentido más obras de infraestructura. Entonces, está el ferrocarril, está las carreteras, la de Bavispe a Nuevo Casas Grandes que va a permitir que haya comunicación hasta Ciudad Juárez, está la carretera que inició de Guaymas a Chihuahua que la vamos a seguir ampliando y algunas otras obras de infraestructura que son importantes. Ya se hicieron obras en la frontera para generación eléctrica, se hizo también vinculado con Baja California la nueva línea de alta tensión que permite el sistema interconectado nacional. Entonces, pues ya podemos si quieren un día invitamos al gobernador y hablamos del plan Sonora con todas sus virtudes. Claro, cómo no. En este contexto se habla de polos de bienestar y bueno, yo vi la proyección que tenían y Sonora venía considerado de manera importante en específico nuestra zona fronteriza Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, pero también el caso de Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón. Hay una inquietud ya de hace algunos años en Sonora de buscar la oportunidad de establecer una suerte de corredor industrial con ciertos incentivos justamente para propiciar esto de lo que estamos hablando. Se piensa en el corredor Nogales hasta Cajemes pasando por Hermosillo y Guaymas justamente para identificar esta cadena de valor por ejemplo relacionada con la industria automotriz. Es preguntarle, presidenta, si es posible o si está sobre la mesa esta cuestión de encontrar estos polos. Se habla de 10 parques industriales en específico para Sonora de los 100 que usted está proyectando. Y bueno, ¿qué tipo de incentivos pudiéramos estar pensando que se pueden dar al caso de Sonora como estado además fronterizo? Si quieren repito sean Sonora o aquí presentamos todo el plan Sonora desde infraestructura hasta el desarrollo de los parques industriales y todo lo que estamos planteando estamos considerando también un proyecto de agua que desde hace tiempo se tiene para suministrar de agua Hermosillo entonces hay varios proyectos para Sonora. Claro que sí va a ser muy bienvenida a nuestra tierra. En otro tema presidenta y no sé si nos pueda ir adelantando cuándo va a ir por cierto porque la estamos esperando desde el 4 de octubre se decía que iba y finalmente no se dio. Sí, ya vamos ahora sí que cerrando meses entonces ahora tenemos octubre no va a tocar Sonora en este caso repito el viernes vamos a Tabasco el sábado a Campeche el domingo a Yucatán la próxima semana vamos a Baja California Sur Baja California y Guerrero vamos a darle seguimiento a Guerrero y además al plan que tenemos con Guerrero y ya en noviembre ya informamos después va a venir viene el fin de semana del Día de Muertos uno, dos y tres y luego ya de ahí regresamos a nuestras giras Claro, como no, vamos a estar trabajando aquí la vamos a esperar en Sonora la acabamos de entrar Presidenta mire, ayer la compañera Nancy Flores hacía o retomaba Bueno, a ustedes sí les voy a dar este su día creo que viernes es primero no, no hay gira La compañera Nancy Flores retomaba el tema de la misoginia como un tema importante y sobre todo mire lo que hemos visto como una reacción de grupos muy conservadores que a mí no me parece que sea un tema de casualidad o de iniciativa de alguno de los caricaturistas o columnistas que normalmente tienen este tipo de actitudes usted misma señora Presidente ha sido por momentos cuando era candidata y creo que también desde que asumió el cargo pues ha sido objeto de estos ataques misóginos no solamente del comediante del que hablamos la anterior ocasión que me tocó la palabra sino también de caricaturistas que incluso la han dibujado con correa y en circunstancias que obviamente no voy a repetir aquí por lo peyorativo que son pero me parece muy grave así como agreden a Andrea Chávez o a otros senadores o a gobernadoras también y se atreven también en el caso de la primera presidenta de México genera esto una preocupación porque mire si se atreven con ustedes evidentemente pues no se van a tocar el corazón para hacerlo con otras mujeres y la reflexión señora Presidente es que violencia pues es violencia independientemente de que sea mediática verbal que sea violencia comunitaria violencia laboral acoso lo que sea al final de cuentas todo tipo de violencia tiende a engendrar más violencia ese es el asunto y mire usted sabe yo soy padre de familia tengo dos niñas pero seguramente muchos más tenemos esta preocupación respecto a la reacción que hay ahora que usted ostenta el cargo como presidenta evidentemente más allá de si usted decide o no denunciar este que es su derecho por supuesto hacerlo o no creo que es bien importante su voz su voz es muy fuerte su voz es muy poderosa y esta voz bueno que refrenda en mucho esta reafirmación de lo que es el poder de las mujeres y el derecho que tienen las mujeres a participar en la vida pública y a tener una vida libre de violencia mire le quiero exponer un caso que me contactaron los familiares no voy a dar nombres ni circunstancias en el ánimo de no revictimizar pero me contactaron en términos de que hubo un secuestro de tres mujeres una abuela una madre y una hija las tres de la misma familia esto ocurrió en abril estuvieron secuestradas durante seis meses pagaron dos veces el rescate de los familiares y después las asesinaron aparecieron los cuerpos bueno el 25 de septiembre pasado me pidieron incluso muy fuerte el asunto que le entregaron documento donde le piden su apoyo para que se haga justicia el tema señora presidenta es muy grave la violencia es un hecho y bueno evidentemente nos gustaría escuchar su voz manifestándose al respecto de lo que es este embate de fuerzas conservadoras fuerzas oscuras que buscan violentar a las mujeres de nuestro país muchas gracias por su atención de mi anduarte de Sonora Parola vamos a separar los temas porque cada uno tiene su su magnitud su complejidad y su propia problemática ¿cuál es el problema de esta crítica en redes sociales esta ofensiva esta ofensa vamos a llamarla contra la senadora Andrea Chávez que no tiene que ver con su actuación política sino se fueron a un tema personal íntimo en una violencia que no es justificable distinto es más allá de si hay alguna misoginia o no que es condenable cuando es un tema político expresado en una imagen el problema aquí es que no tenía nada que ver con sus posiciones políticas con su posicionamiento sino con un tema absolutamente personal y con su cuerpo y eso no eso debe denunciarse hombres y mujeres no sólo las mujeres o sea ese tipo eso es violencia por el solo hecho de ser mujer entonces por eso ahí mi solidaridad y mi apoyo ella tomó la decisión de aparte hacer una denuncia penal por la ley olimpia por lo que nosotros no podemos permitir es ese tipo de violencia que tiene que ver con con el ser mujer repito es muy distinto a las caricaturas que incluso me hicieron a mí que pudieran rayar en la misoginia pero que tienen que ver con un asunto político que se quiere describir aquí no tenía nada que ver con un asunto político se fueron con un asunto personal íntimo de ella eso no no es aceptable y entre todos y todas todos y todas tenemos que parar eso porque eso lleva la es discriminación pero además es violencia contra una joven sea senadora o no entonces esa es mi posición respecto a ella por otro lado tiene que ver con la discriminación por ser mujer que lleva en algunos casos a la violencia física muchas veces de los propios familiares yo decía que de los feminicidios al menos en la Ciudad de México que fue lo que me tocó ver durante muchos años lamentablemente el homicida en la mayoría de los casos estaba vinculado con alguien relacionado con la mujer pareja expareja en muchísimos casos y eso significa que había un un círculo de violencia que a lo mejor no fue denunciado o no fue atendido en su momento y llega incluso al feminicidio entonces también ahí por eso las leyes que se presentaron las modificaciones las reformas y el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente desde la prevención hasta la cero impunidad y la otra es este caso que planteas que hay que ver si es un tema de por ser hay que atenderlo y hay que ver si es un tema de por haber sido mujeres o es un tema de delincuencia organizada por algún otro caso pero nos va a corresponder y tiene que ser así porque soy mujer estar denunciando estos casos y estar llamando la atención porque fíjense con esto cierro porque ya son 9 y 15 y prometimos que a las 9 cerrábamos o más o menos alrededor de las 9 cuando dije en mi discurso presidenta con A porque lo que no se nombra no existe bueno ya casi nadie se atreve a decir presidente la presidente o sea tuvo su su impacto y es igual la ingeniera no es la ingeniero es la ingeniera no es la abogado es la abogada entonces así como eso vamos a seguir insistiendo todo el tiempo que me permite el pueblo de México estar en este lugar atendiendo la violencia contra las mujeres sean dichos sean redes sociales denunciándola aquí este es un espacio muy importante y también de reivindicación porque no solamente es eso por eso el jueves lo dedicamos a las heroínas de la patria unas que conocemos y otras que no conocemos tanto bueno cerramos aquí gracias a todas y a todos nos vemos mañana gracias gracias